Bueno pues en este momento acabamos de llegar a la hora que está como a unos 15 minutos ya Tecorutla Está nublado pero pues vean el río, inmenso, el río Tecorutla creo es Ahí está mamá y papá Ahí están Arranca la tabulita Rodrigo que el aire está muy fuerte Rodrigo Ven acá A ver madre, vente para acá porque el aire está muy fuerte ¿Viste? A ver estoy grabando allá Cheiro nada ¿no? Si Entonces tu vivías donde? El río va para allá Ajá Para estoy A ver 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 A ver